Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Brianna. Happy birthday to you. Y no no. Neymoooooor. Otra vez porque no logramos, tu mamá. Va a salir en Youtubeины. Queremos pastel, pastel, pastel. Yo quiero pastel Yo quiero pastel Yo quiero pastel Yo quiero pastel Sonríen, van a salir en Youtube en la internet Mijitos ¡Sí! ¡Estoy caliente! Quiero ir a comprar ¿Me voy a comprar? Sí, tengo que comprar a Ross No, porque necesito ir a comprar Para los zapatos ¡Saluda! ¡Hola, mamá! ¿Es una botella? ¿Es una botella? ¿Qué es eso, Brianna? Brianna, Brianna, ¿no? ¿Es una tedi-bear? ¿Quién te dio? ¡Tu madre! ¡Oh, gracias, mamá! ¡Brianna, Brianna! ¡Brianna, Brianna! ¡Brianna, Brianna! ¡Brianna, Brianna! ¡No! Mira, ese En esa carta todos escribimos En la próxima es el brin del agua Para que con la tarjetita que te regalaron la pases y pagues el gas A ver, tómame Que va a ser guiña ¡No!